Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora, disfruta del vídeo. Y... Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo. Madre mía, que vídeo, un vídeo realmente increíble, realmente guay, realmente... Así que, antes de nada, ¿sabéis lo que toca, verdad? Hombre, que sí. Todo el mundo concentráis vuestra energía, vuestro poder, lo canalizáis. Y vais a dejar un like y suscribiros ahora mismo al canal, activando la campanita. Cogeis al preciado móvil o celular, o como queráis llamarlo. Y vais a dejar un like y a suscribiros ahora mismo. Todo el mundo con el pulgar, si hacéis pa' suscrito, pa' like, pa' campanita activada, todo con el botón de like, pues, hacéis un like, suscrito, campanita, un huevo combo. No hacéis... Así que, ahora que habéis dado like, que os habéis suscrito activando la campanita, podéis dejar en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos, ¿vale? Este tipo de recopilaciones y qué otras queréis que veamos en futuros vídeos de aquí, del canal de León Picarón, el canal de la marmota. Eso no ha tenido sentido. Así que, sin nada más que decir y sin nada más que añadir, seguidme en Instagram, arrobaLeonPicarón, link en la descripción. Vamos directamente para allá. Vale, amigos, aquí estamos con un vídeo de Angry Sonic, un youtuber inglés de Sonic, que es muy majo, para ver las fusiones de Sonic, los personajes de Sonic y los Pokémon. Vale, aquí tenemos la primera de todas, a Emi con un Jigglypuff. Me parece una gran fusión, así que, directamente, vamos a ver qué es lo que sale, porque... Vale, a ver, analicémosla. Está guay, ¿no? Mola, mola bastante. La fusión está muy bien hecha, la verdad, y es mono como Jigglypuff. Y con los rasgos de Emi, me gusta, a mí me gusta, la verdad es que a mí me gusta. Así que, por mí, que pase el siguiente, a Emi me ha gustado. Vale, la fusión de... ¿Cómo se llama este tío? Es que siempre me olvido, siempre me olvido, y siempre hay alguien en los comentarios que me dice León se llama, sí, se me olvida, tío. Bueno, el oso polar de Sonic y... Ursaring se llamaba este, va, de los Pokémon me acuerdo, segurísimo, de todos. La fusión de este tío y de Ursaring... Por cierto, se me ha olvidado decir que Emi y Jigglypuff serían Emi Puff, ¿no? Vamos a hacer los nombres, aunque con este ya no podemos hacerlo. Y... Uh, bastante guapo, la verdad, queda guay, además tiene unas pintas de gruñón guay. Vale, aquí tenemos a Farfetch'd con el pato de Sonic, que no me sé su nombre tampoco. Es que, tío, que yo de estos... estos personajes no los sé, no los he visto nunca en ningún juego, en ninguna serie. No los he visto nunca, tío. O sea, me tengo que poner más al día con Sonic, me tengo que poner más al día. A ver la fusión de Farfetch'd y el tío verde... Vale, un poco extraño, pero mola, mola bastante. Vale, aquí. Big Cat con la rana Froggy y Snorlax con un Poliwag, ¿vale? Vamos a tener un Biglax. Así que veamos cómo quedaría Biglax, ¿no? A ver, ojo, ojo. Oye, está muy guapo. Y han fusionado también al Froggy con Poliwag. Está muy guapo. Oye, mola mucho, ¿eh? Mis dieces. Al creador de esto, mis totales y completos, dieces. Me gusta, vale. Veamos el siguiente. Bueno, Blaze con... Ah, Pur... ¿Cómo se llama este Pokémon? No, creo que su evolución era Glamiao, creo. Pero la de antes... Bueno, la llamaremos Blazeyau, ¿no? Blazeyau, un gatito de fuego. Veamos cómo queda. Además, como Blaze es un gato... Oye, mola un huevo, ¿eh? Está todo guay, está todo guay. Vale, vamos a... ¡Hombre! Charmy con combi. A ver, abeja y abeja. Aunque me hubiera molado más ver a Charmy con Bidril, ¿no? Pero veamos a Charmy con combi, ¿no? A ver cómo queda. Tiene pinta de que esto va a molar bastante, la verdad. Y... Bueno, ahí tenemos a Charmy Bidril. Oye, mola mucho. Está súper graciosa la fusión, tío. Me encanta. Mola, mola bastante. Mola, mola, mola bastante. Vale. Y ahí vemos a Cream con Chaos y a Banerí. Banerí se llamaba con Manafi. ¿Cómo me acuerdo de los nombres? Madre mía. Veamos qué sale de esta fusión. Un conejo y un... Bueno. Oye, mola. El Chaos de Manafi. Este, la fusión esa de Manafi y Chaos. Está muy guapa, ¿eh? Mis 10, esto está... Mola un huevo. Y luego Cream con Manafi. También queda bastante guay, bastante interesante. Ejman con Nosepass, tío. Nosepass. Este Pokémon me encantaba, tío. O sea, a ver, nunca lo capturaba porque era muy difícil. Pero lo odiaba a muerte en el gimnasio en el que tocaba. O sea, Ejman y Nosepass. ¿Qué va a salir de aquí? ¿Qué va a salir? Tengo miedo. ¿Esto qué es, tío? Ah, sí, se me ha olvidado poner que... Deciros que en los comentarios pongáis vuestro favorito. Sin duda, este es mi favorito. De momento es este. Ejman, Nosepass, Ejpass. Ejpass es mi favorito. ¡Hombre! Espío y Kecleon. Dos... Bueno, un Pokémon tipo Camaleón y Espío, pues que es un Camaleón. A ver qué sale. Saldrá un Kecleon morado, más o menos, ¿no? Veamos. ¡Holo! ¡Holo, holo, holo, holo! Con el Shuriken en la lengua. ¡Brutal! ¡Brutal! Me encanta, ¿eh? Me encanta. Segundo favorito. Por detrás, lógicamente, de Ejman y Nosepass. Aquí nos quedaría Espío y Kecleon. Escleon. Mola. Encima el nombre mola. Vale, tenemos a Jet y a Pitjot. O Pitjot. No, es Pitjot este, ¿verdad? Sí, es Pitjot. Jet y Pitjot. Vamos a ver a Jetjot. A ver cómo queda Jetjot, ¿eh? Cuidado con Jetjot. Ay, está muy guapo, ¿eh? Mola bastante. Jetjot me gusta. Knuckles de Kizna con Sandryu. No, Sandryu no. La evolución de... Sandlas, jove. Es Knuckles con Sandlas, que es pues un erizo, más o menos, también. Así que vamos a ver a Knuckles. Knuckles. No sé, tío. Veamos cómo queda. Va a salir un Sandlas rojo. Creo que va a molar. No, pensaba que iba a molar más. Pensaba que iba a molar más, la verdad. Vale. Tenemos aquí a Tikal con Sentret. Sí. No, esta era Tikal. No, Tikal era otra. ¿Esta cómo se llamaba? Esta se parece a Stix, pero no es Stix. Bueno, da igual. Veámoslo, ¿no? Veámoslo, ¿no? Veámos aquí a Sentret con esta tía. Muy graciosa, muy graciosa, pero mi favorito sigue siendo el Eggpass. Vale. Y ahora aquí vamos a ver a Mike T, que es un armadillo, con Sandryu, que es un armadillo. Fusión increíble. O sea, tampoco hay que regrese mucho la cabeza. Veamos cómo queda. Mike T, se llamaría este. Y bueno, es un poco raro. La verdad, no digo nada. Vale, aquí tenemos a esta tía, que no me acuerdo el nombre. Con un Linum, la evolución de Zigzagoon. Veamos cómo queda. Sé bastante más de Pokémon que de Sonic, tío. Y mi canal es de Sonic. No tiene sentido esto. Mola bastante. Muy mono. Muy mono. Me gusta. Me gusta. Un gran diseño, gran diseño. Jope, la rata esta de lo... Es que no me acuerdo el nombre, tío. No me acuerdo. Es que no sé de qué juego, de qué serie, de qué... Ah, nunca los he visto, tío. Pero bueno. Con un Rattata, un todopoderoso Rattata. O sea, la fusión de aquí va a ser un poco extraña, creo yo. Un Rattata con sombrero. Muy buena, muy buena. ¡Ojo, ojo, ojo! Shadow y Puchena. Puchena es un Pokémon tipo siniestro. O sea, creo que va a quedar muy guay. Veamos. Veamos que quede guay, por favor. Horrible. Ha quedado. A mi parecer, ha quedado horrible. Siguiente, siguiente. De momento nadie supera al Eggman y Nospas. Vale, esta sí que es Tikal. Le lo había rayado. Tikal con Kirlia. Veamos qué es lo que sale. Tirlia, ¿vale? Y Shadowiena, el de antes. Tirlia. Ojo con Tirlia. Oye, mola mucho, ¿eh? Queda muy guay. Tirlia me gusta, vale. Ahora vamos a ver a Wave con... ¿Swallow? ¿Swallow era? La pre-evolución era Pillow y este es Swallow, ¿no? Algo así, algo así más o menos. Veamos cómo es Wave y Swallow. Wallow se llamaría. Un poco rara, la verdad. Queda la fusión un poco rara, pero bueno, venga. Chicos, este promete ser el más tocho. Feraligard y Vector. Un cocodrilaco va a salir de aquí. Increíble. Por favor, no me decepciones. Por favor, por favor. Por favor. A ver. Está un poco... Mola, mola, pero es un poco... Sí, o sea, está perfectamente hecho. Pero me esperaba una cosa más fiera, más tocha, ¿no? Y aquí vamos a ver a Ray, la ardilla voladora, con Pachirisu, que es una ardilla eléctrica. Encima Ray es amarillo, o sea, creo que va a quedar bastante bien. Veamos. ¡Qué mono, en verdad! O sea, mola, mola. Bueno, Rush con Crobat. Lógicamente, Rushbat. Vamos a ver cómo queda Rushbat, a ver. Horrible. Horrorosa. Qué bicho más feo. No, no. Siguiente, siguiente, siguiente. Este va a ser brutal. Jet, Wave... Y este se me olvida el nombre. Storm, vale. Storm con Empoleon. Storm Leon, ¿vale? Veamos cómo queda un Storm Leon. Tiene que ser brutal. Veamos. Bueno, un poco raro. Está guay, está guay. Y... Sonic con Shimin. Claro, porque Shimin es un ericito. Ay, tiene sentido, tiene sentido. Me esperaba un Sonic y Pikachu. Veamos cómo sería Sonic Min. Soni Min. Son... ¡Ja, ja, ja, ja! Miradle la cara, por favor. Está sufriendo, tío. No, no. Y Tails con Bullpix, ¿vale? Zorro y Zorro. Tails Picks. A ver cómo queda. Creo que este va a molar, ¿eh? Tengo fe. Hola, es mono. Mola, mola mucho. Está guay, está guay. La verdad es que ha estado guay. Y por último, Silver y Luya. Hola, y se me han puesto... ¿Cómo quito las pantallas? No puedo quitar las pantallas finales. Lo siento, chicos, no puedo quitarlo. Silver y Luya. Esto promete ser el más épico de todos, ¿eh? Bueno, a ver, le han puesto un poco cara de caca. Si tuviera una pose épica, este sería el más 8. Pero bueno, yo sin duda, amigos, me quedo con el Eggman con Nose Pass. Ha sido brutal, de verdad, brutal. El Eggman y Nose Pass ha sido el mejor crossover de la historia. Egg Pass, de verdad. Mi favorito con diferencia. Pero bueno, amigos, para cerrar el vídeo y para hacerlo de una manera guay, bonita y entretenida, ¿Qué os parece si entro a Amino y entramos a alguna llamada? A ver qué se cuenta la gente. Aquí estamos, ¿eh? Atentos. Sí. Pikachu. Sí. Pero sigue hablando, sigue hablando. Era muy interesante lo que decías. Es una adaptación solamente. Ajá. Ejemplo. Voy a tomar ejemplo de detective Pikachu. Vale, guay, perfecto. Ah, un león. Genial. Mira. Voy a poner ejemplo a detective... Vale, sí. Detective Pikachu, un grande. Detective Pikachu es un grande. Es un ejemplo. Es un grande. ¿Qué sirve? ¿Qué sirve? Bueno, ejemplo, conocen... Bueno, sí. Sabemos que Jigglypuff es como una pelota así... Sí, rosa. Sí. Sí, una pelota rosa. Sí. Una pelota así como con pelo. Sí, sí. Mola mucho. Jigglypuff mola. Al color de azúcar. Sí. Sí. Es una pelota de color de azúcar. Y le pusieron un mechón de pelota y un mechón de carne. ¿Qué me dices? Ojo, no puede ser. Solamente adaptando. No. Claro. Tienes toda la razón, ¿eh? ¿Y león? Dime. ¿Has visto el TV de Sonic? Claro, Jopé. ¿No has visto el vídeo? ¿Has visto el TV de Sonic? ¿De la película? ¿Qué opinas? Quiero escuchar tu opinión. Ha estado guay, ¿eh? ¿No has visto mi vídeo? Ala, pues dije toda la opinión en un vídeo. Arre. Arre. Bueno, amigos. Tengo que irme. Tengo que irme un momento, ¿vale? Un saludito a todos. Sois los mejores. Os quiero. Ahora vuelvo. Tranquilos. Ahora vuelvo. Tranquilos. Ahora vuelvo. Vale, vale, vale. Chicos, había una tía hablando de Detective Pikachu. Y había como el chat lleno de plan. León, león, león. Y no me dejaban hablar para saludarles. La tía seguía. En fin, ahora volveré a entrar. Porque si no, el vídeo queda larguísimo. Y hablo un rato con ellos. Que no quiero dejaros ahí vendidos. Y hasta que eso se olvide de hoy. Espero que os haya encantado. Y nos veremos en el próximo con más. Hasta luego. León.